En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar Piense en mí, adiós, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pide la vuelta, jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste Tía No te sorprendas Olvídate todo Y vos para eso tienes experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Y pega la vuelta Ay, Eni, que te quiero decir una cosa ¡Qué bárbaro! No sé si voy a querer escuchar pincinela No sé si voy a querer volver a jugar con Angie Porque le tiró dos o tres, de verdad Dos o tres, de verdad Y ahora la música es Adiós Y pega la vuelta Porque me conociste Por eso vete tej en cuenta Hu, estás va a ser ¡Piefto! 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 Tú, 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 tú… ¡Piefto! Un saluto Ai, Cristina Tú, 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 tú! Tú, tú, tú tú